Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo alimentar a un gatito de 3 meses, guía de nutrición felina. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los gatos son animales que necesitan tener una alimentación adaptada a su edad para crecer de forma saludable, es decir, se tiene que adaptar la comida a las etapas del crecimiento, pues cada una es distinta y se requieren ciertas condiciones nutricionales para que el gato se mantenga saludable. En este video te enseñaremos a alimentar a un gatito de 3 meses, por eso te invitamos a ver el video hasta el final. Ahora, ¿qué alimento darle a mi gato de 3 meses? Tras completar el proceso de destete, la madre del gato comenzará a acercarlo a su propio plato de comida para que empiece a ingerir alimentos sólidos. Esto es un comportamiento que ocurre cuando al menino le crecen sus primeros dientes, causándole dolor a su madre cuando los alimenta. Ahora te hablaremos de algunas alternativas para ayudar al gatito. Número 1. Comida casera adecuada para gatitos. Esta es una de las mejores opciones para adaptar el sistema digestivo del menino a los alimentos sólidos. Se recomienda que al principio le prepares papillas nutritivas en base a múltiples alimentos, para que el gato tenga una variedad dentro de su dieta. Y las papillas puedes crearla a partir de pienso seco con verduras o carnes mezcladas con leche sin lactosa o agua, en base a las preferencias del menino. Número 2. Pienso seco. El pienso seco se puede ligar con agua o leche para que su composición sea más húmeda. Número 3. Comida húmeda. Esta va a cumplir dos funciones. Primero, va a mantener una buena hidratación en el gato. Y por otro lado, va a tener los nutrientes requeridos para su buen crecimiento. Esta comida húmeda en algunos casos puede ser costosa, pero el médico veterinario te puede indicar cómo prepararla de una manera sencilla y práctica. Ahora, ¿qué cantidad de alimento darle un gatito de 3 meses? Hay que considerar varios factores, la raza, el tamaño, para así poder establecer las necesidades nutricionales para cada menino. Por regla general, el gatito debe ingerir unas 250 calorías a diario, sin importar el tipo de dieta que tenga. ¿Con qué frecuencia debo alimentar a mi gato de 3 meses? Se recomienda que las porciones sean divididas para darle de comer varias veces al día. Ahora, ¿otros cuidados que se deben de tener con los gatos de 3 meses? Debes tener en cuenta lo siguiente. Expediente de vacunación. Inicio de la desparasitación. El arenero y sus juguetes. Recuerda que la educación debe comenzar desde que son pequeñitos. Y para ello, el arenero debe jugar un papel importante, en donde él va a entender que ese es el sitio para hacer sus necesidades. Por otro lado, los juguetes ayudarán a la evolución de todos sus sentidos. Por eso, es sumamente importante que obtengas algunos que le llamen la atención. De esa manera, estarás contribuyendo a su buen desarrollo en todos los sentidos. En vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido a cómo alimentar a un gatito de 3 meses. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.